Hoy vamos a conocer a la gente de Picó que nos va a hablar de toda la champeta y toda esa música del Caribe. Y bueno, pues nos vamos a ir a Fantástica, un lugar donde está Roberto de Subiría y ese man nos va a contar todo lo que pasa con esa aplicación. Estábamos grabando alguna vez y nos encontramos un picó y empezamos a preguntarnos de dónde había salido todo eso y arrancó, hagamos un docu de esta vaina. Empezamos a entrevistar a la gente. El picó es como una escoteca ambulante. Cerraban la calle, se pedía un permiso a la alcaldía, se metía un picó y se cobraba un encargo. Surgió una convocatoria de CREA Digital del Ministerio de Telecomunicaciones y en que para proyectos transmediales, entonces nos pusimos en la tarea de darle la vuelta y de pensar cómo lográbamos que este material que teníamos del documental poderlo volver digital y poderle llegar como a toda la comunidad en un formato en el que se pudiera, que fuera la misma gente de la comunidad a la que fuera nutriendo el proyecto. La parte digital de picó se vivía en dos partes, una que es como la parte de la aplicación y otra que es la parte del portal. En la página web lo que hicimos fue continuar las historias que no pudimos contar en el docu, entonces tenemos capsulitas de información sobre la nueva movida picotera, la movida discográfica en Cartagena. En la aplicación hay una sección que se llama la movida bacana, que es un calendario, está el book, lo que estamos haciendo es creando un directorio para que cualquiera pueda mirar qué picos hay en la región, tenemos una sección que se llama ruedalo. Y lo más bacano es que se pueda hacer música en vivo, o sea, tú puedes poner la batería, después el bajo, no sé qué, hemos dicho, con esa aplicación puedes enrumbar a la gente en tu casa. La idea con esta sección es que en el futuro se vuelva como una especie de convocatoria para buscar talentos o cantantes en que los mismos músicos creen sus paquetes de sonidos y sea la misma gente la que le invente letras y cree sus canciones a partir de sus sonidos. Y tenemos también una sección que es el playlist y por último tenemos una sección que es un podcast. Estamos en una fase todavía de experimentación, hay algunos detalles que todavía estamos puliendo, pero la decidimos lanzar para que la misma gente también nos diera su feedback de ver qué errores o qué comentarios puede hacer para que se optimice. La idea futura es que primero que sea mantenida por la gente, que la misma gente sea la que suba el contenido que se mueve en la página y que los recursos que se generen se puedan reinvertir. Recuerden que si quieren innovar en todo el tema de las aplicaciones pueden ir a apps.co del Ministerio TIC e inventarse lo que ustedes quieran, dejar que la imaginación vuele como lo hizo de la gente de Pico, que ahora uno puede hacer música desde una aplicación. Y pues nada, esto fue otra nota de David Zúñiga para Vive Digital TV.